Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor10. Bueno, podéis hacer aquí clic en me gusta, que me vendría bien. Bueno, entonces, antes de nada, recordad que este es el quinto, quinto, creo, quinto vídeo ya del resumen teórico de espacios, subespacios afines. Así que empezar por el primero. Bueno, tendréis ahí los enlaces o lo que sea para hacer otra cosa. Aquel que no tenga el resumen, el pdf en el que está haciendo el resumen, que me mande un correo, yo se lo mando encantado. Profesor10demates, sabéis todos, o es mi correo, arroba, menos yo, lo sabéis todos, gmail.com. O ir, pasar por mi blog, es fácil, poner Profesor10demates o Profesor10 en Google o en cualquier buscador y aparece. Ok, bueno, entonces, vamos a ver el tema de combinación afín de vectores. Bueno, este vídeo más que nada vamos a leer y luego también voy a añadir en el pdf, pues tendré que enviar otro, si no recordármelo, en tres o cuatro días, con todos los ejercicios, los enunciados de los ejercicios y los enlaces para, porque esto, más que teórico, es práctico. Entonces, vamos a hacer cuatro o cinco ejercicios que me he inventado yo, típicos y clásicos, para que lo entendáis perfectamente. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Qué es una combinación afín de vectores? Realmente, la combinación afín de vectores es muy, 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 muy parecido a una combinación de vectores. Lo que habíamos visto hasta ahora. Nosotros habíamos visto, una combinación afín de vectores, de los vectores 1, 0, será cualquier vector que se pueda obtener de la forma esta. ¿Vale? Alfa más beta, 1, 1. ¿Vale? Si no fuese afín, es decir, vamos a tachar afín, ahí ya estaría. Es decir, si yo digo que alfa vale 3 y que beta vale 5, pues obtendría un vector, por ejemplo, 3, 1, 0, más 5, 1, 1. Por ejemplo, este daría 3, 0, más 5, 5, y eso da, de 3, a saber qué parecerá, eso da 8 o 5, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, esto es una combinación lineal, el vector 8, 5 es una combinación lineal del vector 1, 0, 1, 1. Bien, hasta ahí bien. Eso es una combinación lineal. ¿Vale? Pero aquí nos piden combinación afín. Entonces, no es lo mismo, aunque sea muy parecido. ¿Vale? ¿Por qué no es lo mismo? Porque siempre en las afines tenemos una restricción. ¿Cuál es la restricción? Voy a borrar esto, porque ahora sí lo voy a hacer afín. Pues la restricción es que alfa más beta sea igual a 1. ¿Vale? Entonces, lo de antes, yo había dicho que alfa valía, no me acuerdo, 3 y beta 5, creo. Luego, esto no es afín, porque 3 más 5 es distinto de 1. Luego, por ejemplo, yo puedo hacer una. Digo, si alfa vale 1 y beta vale 0. Luego, el vector 1, 0, si aquí alfa vale 1 y beta vale 0. Luego, esto más esto, 1 más 0, si es igual a 1. Luego, el vector 1, 0, si es combinación afín de los vectores 1, 0 y 1, 1. Pero puede haber más, porque yo puedo decir alfa vale 2, por ejemplo, y beta vale menos 1. Sí, vamos a borrar esto y vamos a hacerlo. Voy a dar un poquitín la chapa, darle vueltas a esto, para que quede todo súper claro. Vale, entonces yo digo alfa 2. Pues alfa vale 2, sería 2 por 1, 0, menos 1, por 1, 1. Luego sería el vector 2, 0, más el vector menos 1, menos 1, y nos da el vector 1, menos 1. Luego, el vector 1, menos 1, si es combinación afín de los vectores 1, 0 y 1, 1. ¿Lo entendéis? Sí, eso es combinación afín en R2. ¿Vale? Bien. Entonces ahora vamos a verla en R3. En R3, ¿cómo va a ser? Va a ser exactamente igual, pero como un parámetro más. Es decir, una combinación afín de los vectores será alfa por el primer vector, más beta por el segundo vector, más gamma por el tercer vector. Pero tienen que cumplir que alfa más beta más gamma sea igual a 1. Por ejemplo, yo puedo decir que alfa vale 2, que beta vale 1 y que gamma vale menos 2. Lo sustituyo aquí y lo que me dé, y lo voy a hacer, sería una combinación afín de los vectores. Entonces, ¿lo entendéis? Yo quiero que entendáis el procedimiento, o que hagáis un esquema. Sería 2, el primero, bueno, voy a hacer rápido, voy a dar un poco hueco. El segundo sería 0, más 1, menos 4, menos 3. Y el tercero sería 0, 1, menos 2, menos 1. Bueno, pues este vector sería combinación afín de estos tres vectores. ¿Por qué? Porque además de ser una combinación lineal, cumple que alfa más beta más gamma es igual a 1. ¿Lo entendéis? Sí, seguro, seguro. Bueno, yo creo que esto no es complicado. De todas maneras, he preparado aquí cuatro ejercicios de los típicos de examen para practicar. Vale, que me he preparado, así que, bueno, después de esto, veros los vídeos y ya veréis que es sencillo, no es tan complicado. Vean, nos vemos en el siguiente vídeo.